¿Qué tal? ¡Gente! ¡Bienvenido todo el mundo a Labyrinthine! Y bienvenidos al episodio 3 de la serie, gente. Bueno, en esta ocasión vamos a ir al nivel 3. Ya sabéis que anteriormente trajimos los episodios 1 y 2 con el primer y el segundo nivel del juego. Y en este caso os traigo el tercero de los niveles. Quizá el más corto de los 4 que tiene, son 4 en total. Y nada, vais a ver una misteriosa casa que tiene como un pequeño bosque a su alrededor. En el cual vamos a tener que hacer algo y nos vamos a encontrar con un señor muy majete por aquí. Ya lo vais a ver a lo largo del vídeo. Y nada, no quiero spoilearos mucho más el episodio, la verdad. Veréis que la duración es un poquito más corta. Ya digo que el tercer nivel quizá sea el más corto y nos lo hicimos bastante, pero que bastante rápido. Y poco más, así compenso también un poco la duración del nivel anterior. Como ya sabéis, en el episodio 2 se nos fue de duración ese capítulo porque el nivel 2 sí que es un nivel bastante más grande y bastante más enrevesado. Lo mismo que pasará seguramente con el nivel 4, gente, que se vendrá en el episodio 4 cuando corresponda. Que por cierto, eso, nos falta un episodio para terminar Labyrinthine y para que se acabe esta serie. Pero, para los que os mole, para los que os haya gustado esta serie de Labyrinthine, se vendrán también dos episodios extra en el que lo jugamos junto con otro colega. Ya lo veréis, ya lo veréis cuando llegue el momento. Y poco más, gente. Os dejo abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch. Y nada, no mucho más que contaros. Labyrinthine, episodio 3. Espero que os guste. Vamos, cabeza. Espera, espera, espera. Frena, frena. Que creo que tienes problemas. Tengo problemas de conexión. Un segundo. Toma, te regalo una varita. Te regalo otra. Y otra. Venga, vámonos, 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 vámonos. Vámonos, 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 hasta, easy, ta, ta. Que me traigan al siguiente que me lo follo. Hala. Oh, oh, huesito, huesito. No son interactivos. Hostias. Ah, vale, zona safe. Lee tú. Espérate, voy a revisar. A ver lo que dicen las notas estas. Venga, a ver, busca. Puedo escuchar estos símbolos de madera susurrándome en el bosque. Me estoy volviendo loco. Cuando recogí el símbolo se desintegró en mis manos. ¿Para qué sirven, Joan? A ver, pensé que había llegado mi hora cuando estaba descansando cerca de una hoguera. Pero esa cosa simplemente me ignoró como si ni siquiera estuviera allí. Si estás leyendo esto, quédate cerca del fuego o encuentras refugio. Anda. Oh, fuego. Fuego, eh. Soy el fuego. Tengo que arde tu piel. Venga, leo esto. Vale. Mi nombre es oficial Frank Miles. Soy sargento de la policía de Happy's Bulls. No tengo mucho tiempo. Ella viene a por mí. Estás jodida con... Necesito llamar a... Déjate de mí. I need back... Está en inglés esto. Ah, pues qué bien. De nuevo. No me ha dado tiempo a leerlo. No, a mí tampoco. Hosticas. Soy el fuego que arde tu piel. Te sigo, te sigo. Soy el agua que calma tu... Y no... Del castillo la torre yo soy. Va para allí, a ver. Soy la espada que guarda el caudal. Pero aquí no hay nada. Tú. Me hago yo. Me está costando cargar. La luz de la luna en el mar. La garganta que ansío mojar. Que quiero dar de amor. Mira. Y cuál. Pero no te mueras. De deseos. La hoguera es... Mira. Casa de dos plantas. Sí, sí. Pues te sigo. Madre mía, qué mal se me ve el juego Oye, el fuego Objetivo actualizado, a ver Hay que subir al ático Encuentra tu camino hacia el ático Qué bien Le tú, le tú, que hay muchas obras Sí, aquí no hay para leer, esto no se puede leer Madre mía, se me ve borroso Parece una especie de escritor Ah, esto no se puede leer, mejor Menos charlas Anda Los cojones se abren Una llave Llave del vestíbulo Joder, gracias por quitármela A ver, ven aquí Espera, espera ¿A dónde voy? Abre tú ahí Abre tú ahí Ah, pues de aquí no es Esto se puede cerrar ¿Por aquí? Pues puede ser Joder, cabeza No se ve una mierda No se ve nada ¿Te has hecho popó? Una puta música A ver si va a ser algo eso No es nada eso, seguro No, es música solo Madre mía, ¿qué te pasa? Mira a ver esta ¡Calla! ¿Lo oyes? Sí, que lo oigo Está cerrado Pues aquí estamos jodidos Tú primero ¡Hola! Cállate Mira a ver, mira a ver Que tienes tú la llave ¿No? Ahí está ¡Hola! Estoy lleno de puertas, chaval ¡Ah! ¡Ah! Qué alejón más ruidoso ¡Hostias! Que ha sonado La puerta esta, mira Ah, vale ¡Oh! 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 Un bañito Tengo una llave Pero no sé de qué Te lo dije No, no me lo ha dicho, ¿eh? No me lo ha dicho Pues a la prueba A ver Te sale el candado abierto Ah, te aparece abierto Igual es para alguna de abajo Pero ¿Quieres dejar de abrir esta puerta? No ha cerrado Soy el fuego Que arde tu piel Nada No cojas tú las llaves, Ana Mira Déjame que las coja yo Joder, qué aburrimiento Ah, pues no me ha dicho No, no, pues no me ha dicho nada A mí tampoco Así que no es Vale, vale Voy a ver Si ahí fuera algo a ver Vale, aquí no hay nada más, parece Cerrado Cerrada Cerrada Hay que volver, yo creo, ¿eh? Cerrada Y cerrada Vamos para abajo No venga No se meter aquí el bicho, ¿no? Es cerrada Joder Derecha Por aquí, por aquí Bueno, nada, por si izquierda Esta, esta de aquí Oh Se abre Abierta Oh, oh Hay que mirar bien Que puede haber alguna llave Está cerrada, ¿eh? ¿Está cerrada? ¿Puerto, C? Ah, mira Tengo otra llave Habrá que subir otra vez Ací va Joder, qué mareo Subir o debajo de la escalera ¿Lo has puesto tú? No La verdad es que no Yo no lo he puesto, ¿no? Qué mal rollo Me está dando esta puta casa No, aquí no es Es arriba ¿Qué es eso? No lo sé Es aquí, cabeza Y aquí, aquí, aquí Aquí Ah, vale Tiene que haber Ah, hemos abierto esto Con la llave Ah, sí Y aquí otra Otra llave Mira Nada más Vamos, ¿no? Cerrado Esta está abierta ¿Cuál? Esta Ah, porque es el baño Vale, vale, es el baño Claro ¿Abierta esta? Esta estaba abierta antes Hay que bajar Debajo la escalera It's probable Sí, 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 sí Míralo ¿Qué, qué, qué? Me he metido dentro No lo sé Me he metido dentro ¿Has escuchado algo raro? Ah, la Sí, sí Ah Llave He cogido una llave en la boca Oh 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 Anda, mira ¿Lo oyes? No Pues he escuchado unos pasos Sí Oh Unos pasos o es así ya en el suelo No, no Plum 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 ¿Dónde vas? ¿Lo has escuchado? No ¿Lo has escuchado el soplido que ha pegado? Ah, pero eso me ha pegado antes Hostia Sí, sí Hay que subir, cabeza ¡Uuuh! ¡Buah! ¡Puta madre! Esa era la puerta cerrándose, eh Ya Es aquí ¿Hola? ¿Aquí viven? ¿Aquí viven Paquito Paco, puto Paco? Se ve que no Abre esta Hostias Pero espérate, coño Que igual hay aquí llaves también Esta casa es más complicada, macho Hola Aquí vive con suelo ¡Aaah! Y sin suelo ¡Cabeza! Estoy aquí Joder, qué susto Hola Digo, se me ha cerrado la puerta y me he quedado solo No se puede abrir, eh No, hay que volver ¿Y ahora qué? Ah, no Aquí hemos estado, sí Aquí hemos estado Joder, ¿qué hemos cogido aquí dentro? Si no hemos cogido nada, ¿no? ¡Uuuh! ¿Qué? ¡Qué susto! ¡Mira la llave! Sí, sí, la puta ¿Dónde está? Estaba colgada en el cuadro Bueno, abre, abre ¿Qué es esa? ¿Tú crees? Ah, pues sí Ya la he abierto Sí, sí, sí ¡Carmina! ¡La divina! Aquí, escucha Ya podemos abrir estas dos, eh Sí Abro una Y abro la otra, ala Tú verás Solo la que quieras Nada, por ahí Estoy mirando a ver si hay llaves o algo ¡Carmina! ¿Estás en casa, Carmina? Nada, por aquí no Sí, sí, por aquí Ven, ven, ven ¿A dónde vas? ¡Hostia! Hola Me ha cerrado esta en la cara, chaval ¿Y qué? Si es lo mismo ¡Carmen! Estamos en el... ¿Esto está...? ¿No lo has escuchado? No ¡Carmen! ¿Te ha dejado en visto a Carmen o qué? ¡Amigo! ¿Qué? He tirado de este libro ¿Y qué ha hecho? Pues no lo sé, ha sonado como si se abriese algo Ah, pues ven por aquí ¡Oh! ¡Escaleras para arriba! ¡Anda, coño! ¡Hostia! Prefiero la linterna ¿Qué quieres que te diga? Yo veo las linternas, eh ¡Eh! La ha vuelto a encender, eh Ya Pero yo no pienso bajar ¡Se ha caído la... ¡No! ¡Cabeza! ¿Qué? Uno de estos que estaba así subido Ahí, a la derecha Se ha caído para abajo ¡Oh, no lo he visto! Me lo he perdido Mira el Necronomicón El Necronomicón es Mortis Necesitaré tres efigies de madera Para crear el maléfico de la puerta de la cripta Puedo destruirlas para volver a entrar Estas efigies deberían colgarse en algún lugar del bosque He creado una laga ceremonial Para acompañar el ritual final Puedo usar esto para romper el sello Pues que, que alegría Mira Sí, sí Tengo la daga ¿Sí? Sí Estaba ahí, es como de madera, muy rara Vale ¡Oh! ¡Oh! Vamos No te hace la música, tío Me está poniendo tenso, eh A mí también Lo hacen a posta Da muy mal rollo Lo hacen a posta Sí, sí La voy a apagar Estoy deseando apagarla Oh, qué descanso ¿Qué ha sido eso? Que hay en paso, o sea que sí ¿Qué tenemos para hacer irnos, entonces? ¿Esto se mueve? Encuentra y destruye las tres efigies Vamos No, yo creo que no se mueve No, no, no se mueve Mira Pues ahora, vámonos fuera Un muerto, chaval Pero yo es que no sé exactamente Hay que buscar las efigies Hay que buscarlas y destruirlas y destruirlas con la daga O algo de eso ¿Esto es una efigie? No, es una polla de madera Vámonos Ven Eh, faroles Farolillos Digamos los farolillos Un faroleo Como que quiero un faroleo Yo no veo ningún bicho aquí, eh Eh, todavía no Espérate Hola, en esa otra librería Intenta sacar el otro libro verde Oh, casa He intentado, Puchiqui Perdona, que te he ido tarde Como llevo un rato aquí ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Ah, las efigies Las efigies que hay que romper Las tres Pero... ¿Dónde? No sé, por ahí Vamos a empezar a buscar ¿A dónde vas? Esto no hace nada, eh Que no tenemos las efigies rotas No lo ves que esta es la marca de las efigies Adiós Tú te ríes Yo me asusto ¿Dónde vas? Por aquí Espera, espera Que no puedo ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ah! ¿Lo oyes? No No oigo nada Los pasos No, no Sí, sí Ven, ven, ven Estoy viendo algo allí Mira Es que está ahí Eh, cuidado, cuidado Que veis a que está allí detrás Está allí detrás Estoy en el fuego Estoy en el fuego Estaba allí detrás Tiene cabeza de ciervo ¿Sí? Sí, 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 sí Tiene cabeza de ciervo Cuidado Qué guapo, eh El Minotauro Vente pa' aquí, vente pa' aquí El Ciervotauro El Ciervitauro Eh, esto qué es Esto qué es, esto qué es Efigie, Efigie Oh Sí Oh Una menos Vale Sí Vamos Vamos a buscar las otras Vamos, vamos Venite, venite Oh 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 Mucho música Cabeza Ah, la otra Yo también Estamos en la casa otra vez Pero es la misma Es la misma casa Yo diría que sí Sí, es la misma Vámonos Vamos pa' dónde Pa' allá Vamos pa' acá Para acá Por ejemplo Venga, sí No lo sé Corre al fuego Corre al fuego Corre, corre, corre Corre Aquí no viene, ¿no? Hostia Pedazo de susto Mírale, mírale Qué hijo de la gran puta eres Hijo de puta Vente, vente por aquí Por aquí, ven Sí, sí, voy a moverme Dios mío, qué susto Yo sí me muero No me lo esperaba Espérate Mi hija con mi puta vida Me va a dar una pechusque Una pechusque Mira, otro Espera, que no puedo Cabeza Saltá, saltá Cógeme Hola Tarde, me has avisado Y ahora qué Falta uno, eh Sí, sí, falta uno Por su puta madre El susto que me ha dado el chivato, eh Te he visto sufrir, sí Te he visto sufrir Tienes que estar en mi casa flipando con mis gritos Ya ¿Cómo gritan un grito por aquí? Tú verás Sí, sí Te escucho a mí En esta situación cualquiera gritaría Sí Por aquí hemos venido Por aquí hemos venido Sí, sí, sí Mira dónde están mis varitas Esto hay que marcarlo en morado Venga, que me gusta Así en morado Morao que me gusta Falta una que tiene que estar para allá, para la derecha Pues vente, vente, vente Vente, 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 vente Bueno, eso de que tiene que estar para la derecha Yo creo que sí, eh Yo creo que sí No sé por qué me da mi intuición, intuición Tú sígueme y confía en mí Yo confío Que tiene más PT Can de moro ¡Hasta luego! ¡Cógeme! Vente pa' aquí, vente pa' aquí ¡Oh! ¡Que lo escucho! ¿Dónde, dónde? ¡Derecha, derecha! Yo no he con A Sí, sí, yo sí No me da miedo A mí tampoco ¡Corre! Yo no he con A ¿Te has hecho gordo? Me da igual ¡Oh! 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 Joder, macho Para uno que nos queda ¿Dónde coño está? Nos falta un puto altar Que no vamos nunca a encontrar ¡Sí, lo he encontrado! ¡Aquí está, aquí está! ¡Dale calor, dale calor! ¡Hala! ¡Lo he roto todo! Pues hala, volvamos Nos vamos ¡Corre que se ha enfadado! ¿Qué se va a enfadar? Sí, sí, que lo he escuchado gritar muy fuerte A ver, Incine Me río yo de ti ¡Ja, ja, ja! Me cago en tu padre, Willy Rey En la sala y me come el coño Ese sí que es un clásico ¡Hostia! ¡Mira quién está ahí arriba! ¡Guapo! ¡Bien vi! ¿Quién es donde? ¡Dame un beso! ¡Dame un beso! Como se dé la vuelta Nos va a fuñir al culo, eh A ver si me va a hacer que hay ¡Aaah! 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 ¡Toma, hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vente pa' aquí! ¡Vente pa' aquí! ¡Ya ves! No sé dónde tú estás ¡Ya no te veo! ¡La madre que te parió! ¡Venite! ¿Dónde estoy? ¡Hola! No te muevas, no te muevas ni un nápice ¡Mira cómo le estoy choreando al gilipollas este! ¡Vámonos, vente! ¡Mírale por dónde va! ¡Ande que le folle un pez a espada! Acción de ser valor y tú ¡La casa! Sí, por aquí creo que está Pues yo ya Lo logré Lo logré ¡Ahora tú! ¡Ahora tú! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Olé! Ya estaba bien La inquietud del bosque Y el ardor Del sol Si haces lo que ordene ¡Oh, Dios, cabeza! ¡Qué hostia, chaval! Un capítulo nos falta Macarena bendita, qué pedazo de hostia, chaval Ya te digo Vaya pedazo de hostia Madre mía, las catacumbas, ¿eh? Las catatumbas, sí, sí ¿Qué haces con la mano para arriba? Con la mano para arriba ¡Ay, la mano! ¡Mira la mano, güey! ¡Ah, soy una rumbera! ¡Rumbera! ¡Vamos a fornicar! ¡Las manos para arriba! ¡Que te pego con el bolso! ¡Que te pego con el mechero, Sole! ¡Vente para acá! Y poco más, gente Hasta aquí Bueno, ya habéis podido ver Bastante mal rollero este mapa Cuando llegas por primera vez La casa no sabes si te va a aparecer alguien Si te vas a encontrar un espectro O cualquier historia por la casa Y finalmente ya habéis visto que no Que simplemente es eso El mal rollo de la primera visita que haces Y de no saber lo que te vas a encontrar Y luego por ahí estaba por un lado el señor ciervo Que he decidido llamarlo yo así Con el que nos hemos encontrado pocas veces, la verdad Salvo un par de veces que nos hemos cruzado con él No ha dado mucha guerra La verdad que ha sido un enemigo Que se ha portado bastante Pero que bastante bien Si lo comparas con la bruja y el árbol Nada que ver La verdad que nada que ver Y ha sido bastante easy Bastante sencillito De ahí la duración de este episodio Y nada, gente Repito que el próximo episodio Será el final de la serie de Labyrinthine De momento De momento Y hasta que actualicen Porque se supone que van a meter más mapas No lo sé Ni sé cuándo se vendrán Ni nada por el estilo Pero En el próximo Nos terminaremos El juego Y ya digo que aparte Os traeré un par de De vídeos extra De Labyrinthine Jugándolo tres personas Yo Casma236 Y el señor Héctor Flippy Eso se vendrá un poquito más adelante Antes tengo que traeros también El episodio 4 Y nada De momento Poco más gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más cositas Por el canal Os dejo abajo en la descripción Como de costumbre Mi canal de Twitch Donde estamos en directo Bien dándole a jueguecitos de terror De este estilo De vez en cuando Nos pasamos también jueguecitos Con campaña Probamos Diferentes mods De algunos juegos Etcétera Echarle un vistazo Pasaos a saludar Que nunca está de más Y seréis Muy bien recibidos Por allí Y poco más que deciros gente Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguita Chavaletes Chavaletes